Siento el deseo y no debo, pero creo que me atrae lo que veo como un agujero negro Tu consuelo es un señuelo con veneno, me desvelo, duermo y miro al cielo, muero y vivo por momentos Pero no espero que nadie venga a resolverme, mi estilo de vida es simple y no voy a hacer ver lo que es Si lo que no, aquí ya sobra mi obra exquisita como las de Depak Chopra Rimas que quiebran tu fe, sube los debes, tu deber es obedecer a este rey Crecéis con la cinta, los ojos merecéis, que os partan el cuello con las botas que calcéis Lleváis una equivocación tremenda, club no sé, este track club es lo que ponen en discotecas Ok, queda claro todo menda, esto en tu ciudad sería la tormenta perfecta Por defecto voy a tiendas, cuando entro en tiendas, 80 por pantacas, mira, cómete una mierda No pago más de 30 y si la peña recomienda, voy al decalón a comprarme la camiseta Échalos, pillalos desprevenidos, yo fardo de mi flow, la peña de deportivos No me veréis porque no sois dignos, voy de incógnito para atrapar vuestro vicio Consíguelo, los tronos de los reinos se disputan, síguelo, achanta la boca que te discutan Defiéndelo, es lo que quieres que matas si no les gusta, ignorantes creen saberlo todo y todo les asusta Consíguelo, los tronos de los reinos se disputan, síguelo, achanta la boca que te discutan Defiéndelo, es lo que quieres que matas si no les gusta, ignorantes creen saberlo todo y todo les asusta Escucha, son raperos con capucha, tú vas a la cárcel pero porque te follan en la ducha Quieres ser Montana, con Montana te pinto las ganas de ser Tony Ni por money cambio el hobby que me aporta el psicólogo del folio Aquí se escuchan temas remember y eclapan rever Los raperos solo quieren Saturday Night Fever El rap te puede hacer pensar y es mi deber comunicar que tengo un plan B Pa' los falsos gangsters, su codice el plan no es Harlem aunque suene en Ghetto Blaster Y estoy de acuerdo, papel isla de Scarface En el rap soy para lo de Alemania un Kaiser Todos tienen su lado oscuro como Darth Vader Le doy color al papel, mi rap está globalizado como Babel Todos lo entienden, por lo tanto todos están en el juego Así que friend, inmover Vive en mi desorden, tocarás mis acordes Aunque de acuerdo tengo poco Más vale un idealista loco Que un predicador bajo los focos Yo toco fondo bombón Son versos del viejón, vine a llenar el blog De notas, son otras gotas de tinta Como las que dejé en el tintero de Mozart Mi arte no tiene límites, es elegante y clásico Como Humphrey Bogart Consíguelo, los tronos de los reinos se disputan Síguelo, achanta la boca que te disputan Defiéndelo, es lo que quieres que matas Si no les gusta, ignorantes creen saberlo todo y todo les asusta Consíguelo, los tronos de los reinos se disputan Síguelo, achanta la boca que te disputan Defiéndelo, es lo que quieres que matas Si no les gusta, ignorantes creen saberlo todo y todo les asusta No les gusta, ignorantes creen saberlo todo y todo les asusta No les gusta, ignorantes creen saberlo todo y todo les asusta